¿Qué es la Reserva Federal? Cerramos la semana con unos datos de creación de empleo en Estados Unidos menos fuertes de lo esperado, pero aún así es bastante probable que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos en su próxima reunión del 14 de junio. En cualquier caso, eso es en dos semanas y antes tenemos dos hitos importantes. Dos eventos que además tienen lugar el mismo día, el jueves 8. Por un lado, las elecciones en el Reino Unido y por otro lado, la reunión del Banco Central Europeo. En relación al Reino Unido, la situación se ha complicado para el Partido Conservador. El compendio de encuestas que aglutina Bloomberg da una probabilidad de victoria para los Tories del 42% y esto significa que ya solo sacan tres puntos de ventaja a los laboristas. Es verdad que el historial de las encuestas en el Reino Unido no es demasiado exitoso, pero el riesgo está ahí y si en el Parlamento no hubiera una mayoría conservadora, veríamos cómo la libra esterlina se deprecia. En relación al Banco Central Europeo, el jueves hay decisión de política monetaria y además se publica la actualización de las estimaciones de crecimiento y de inflación. El mercado está esperando cambios en el mensaje por tres frentes. Primero, en lo que tiene que ver a la percepción del crecimiento económico. Hasta ahora venían diciendo que los riesgos sobre el crecimiento son a la baja y podrían empezar a decir que los riesgos están ya equilibrados. La segunda modificación podría venir por el lado del Forward Guidance, de la guía de tipos de interés. Hasta ahora se estaba usando la formulación de que los tipos de interés se mantendrían en los niveles actuales o incluso inferiores durante un periodo prolongado y podríamos ver cómo eliminan aquello de inferiores o un cambio similar. Y luego, por último, también podrían eliminar la referencia a nuevas medidas de estímulo si fuera necesario. Con todo, yo creo que podríamos terminar viendo cómo el BCE suena menos o hace menos de lo que se está esperando. De forma que los bonos se mantendrían soportados, las bolsas también se verían impulsadas y el euro debería depreciarse. ¿Por qué esta percepción? Bueno, pues porque por un lado es verdad que el crecimiento económico está siendo sólido, está sorprendiendo nada más favorablemente, pero la inflación no, la inflación se baja. Y además no sólo la realizada, la del mes de mayo se ha situado en el 1,4, la subyacente en 0,9, sino además también las perspectivas o la inflación subyacente en los bonos a 5 años está tan sólo en niveles del 1,5%, cuando hace unos meses pues estaban en el 1,8. Y no se nos puede olvidar que el objetivo primordial del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. También se publican algunos datos macro, pero probablemente queden en segunda línea. En Estados Unidos vamos a conocer el dato final de los pedidos de bienes duraderos, también el ISM de servicios. En la eurozona lo más relevante son las ventas minoristas, que podrían debilitarse un poco, pero siguen en niveles de en torno al 2%. Y también en la eurozona, pues la producción industrial en Alemania parece que se va a acelerar. En China se publicarán cifras como la balanza comercial y aquí, bueno, pues cuidado con China porque algunas referencias como el PMI de servicio, perdón, el PMI manufacturero publicado por Kaixin ha entrado en el terreno de contracción con el consiguiente efecto negativo en algunas materias primas como los metales. Así que bueno, en conjunto, salvo por el caso de China y el petróleo que continúa goteando la baja, el panorama sigue siendo bastante alentador. No creo que vayamos a ver correcciones notables en la bolsa, pero probablemente tampoco veamos subidas importantes, sino que más bien, bueno, pues veo un mercado que se sigue dirigiendo hacia una zona de consolidación que invita, por tanto, a tomar posiciones en valores algo menos arriesgados, poniendo especial foco en acciones de elevada rentabilidad por dividendo. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Gracias.